Ok Probando sonido Ya está aquí La que todos temen Te escuchas, te escuchas, te escuchas, te escuchas Voselo, es claro, es claro Basura Como te gusta Michael Riggs Se ha pegado Néstor G Presenta En las mezclas DJ El Camino Musical 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 вообще Ese veje CONFEDENCIA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aprende a ser serio es maravilloso Esta vaina es corporal Vamos a enfocarnos a derral Embarrame con tu lápiz labial Me voy pa'l sur de tu área umbilical Tu sabes que yo tengo cuarto pero Yo quiero la llave de tu cuarto Te voy a jalar la creña pa' que me grites alto Preparate que te voy a dar Blackete 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 Me dijeron que tu eres una loca Que te gustan los liquidos en la boca Me dijeron que tu eres patillera Y tambien que le metes al Concery Party, también a la Mari, tú tienes un party, yo y ti a Dari Toma de atún, que yo soy el Dari Que el chofer no se dé cuenta, estamos atrás de la cabi Quítate la ropa, que quiero ver lo que tú tienes Te gusta la pasta, ven que yo te voy a dar Quítate la ropa, que quiero ver lo que tú tienes Te gusta la pasta, ven que yo te voy a dar Music, el camino musical Black uçaja No prengo lao, athao Boe, athao Tu pe'rtaao, athao Sale, dale, dale Más música Buena vibra DJ Miguel DJ Miguel Pop Music ¡Suscríbete al canal! Trompeta, dale, 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 dale 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 Yo tengo la muña, re aquí pa' la cala, yeah. A mí me vamos en el mañaqueo, su choco hace pejeo y quiero pa' la cala, yeah. A mí me vamos en el mañaqueo, su choco hace pejeo y quiero pa' la cala, yeah. A mí me vamos en el mañaqueo, su choco hace pejeo y quiero pa' la cala, yeah. Sé que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manden. La que está más rica, más buena la niña. Le gusta cuando tome jubito de piña. La pego boca arriba, la mano en la canilla. Después la cambia, la paso de carretilla. Esta es la pan, para pan, para pan, para. Me pongo hasta la mía que está de la amparada. Mi cama suena más que la de cala. No hacemos calor y no le pala. En este pala busque se repara. Y en todo, toda, por eso lo recuerdo. A mí me vamos en el mañaqueo, ya que voy a poner la cala, yeah. A mí me vamos en el mañaqueo, su choco hace pejeo y quiero pa' la cala, yeah. A mí me vamos en el mañaqueo, su choco hace pejeo y quiero pa' la cala, yeah. A mí me vamos en el mañaqueo, ya que voy a poner la cala, yeah. Llegaron los sacos, guapo. Llegaron los sacos. 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 Llegar a dos rabos, papos Esto es alucinante Estás en territorio El Camino Musical DJ Miguel DJ Gabriel Jiménez Para cualquier tipo de combate I'm coming round and now my vision is so clear If I could change my state of mind Then I would disappear Diseñador gráfico Junior Hernández I'm coming round and now my vision is so clear I'm coming round and now my vision is so clear ¡Suscríbete! 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 Pod Music Maquinaria Maquinaria El Camino Musical El Fuente 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 El Fuanza El Fuanza El Fuanza Y tú mezclas eso y entonces el suave No tengas miedo Yo sé que te gusta la fruta Yo sé que te gusta la fruta Pero tú eres una Fuanza Y tú mezclas eso y entonces el suave 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 Fuanza 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 Fuanza